¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos por ahí? Mi nombre es Rami Gode, este es mi canal. Saben que en este canal me gusta hablar bastante de cine. Y ya estamos, ya al momento de estar saliendo este video. Hemos terminado octubre de 2024, hemos terminado Halloween. Pero nunca es tarde para hablar un poquito de terror. Y en este video especial, ya los voy invitando a que dejen su like y sus comentarios acá al costado y abajo también. Voy a hablarles de algunas películas de terror que he visto en este último tiempo. Y decidí hacer este video pack, este paquetito de películas, en un solo video. Hablando de lo que me parecieron. Que hay algunas películas de suspenso, thriller, medio terror. Hay en el medio, alguna en el medio con gore, un poquito de gore en el medio. Hay un poco de todo, van a encontrar un poco de todo acá. Y la mayoría no van a tener spoilers. Voy a hacer distinto acá, no lo voy a hacer con spoiler. Y voy a poner puntaje. En el caso de la última película de la reseña, ahí sí creo que voy a incluir algún spoiler. Porque es la película que más me gustó. Entonces vamos a pasar acá directamente con esto. Vamos a arrancar con Apartment 7A. O Departamento 7A. Justamente, ¿no? Gente nefasta. Si vivieron en el Departamento 7A. Esta película salió a través de Paramount Plus. Es una película de streaming. De la mano de los productores de The Quiet Place. Con Julia Garner. Esta actriz que viene de Ozark. Y ahora va a ser Silver Surfer. Y está en un montón de proyectos también. Bueno. Está en esta película. Departamento 7A. Salió en septiembre de este año, 2024. ¿De qué trata esto? Esto es una precuela de The Rosemary Baby. La película del criminal de Roman Polanski. Del bebé de Rosemary. Es una precuela. Es una precuela que salió directamente para streaming. Contándote lo que pasó unos días antes. Unos meses antes de que llegara el personaje de la protagonista de Rosemary. Justamente Rosemary a ese edificio. Junto a su pareja. Y que conocía esta pareja de ancianos. Bueno. Esto te cuenta lo que pasó antes. Con esta chica. Que es una aspirante a bailarina. Que tiene un problema. Tiene un problema físico. Y que a su vez lleva a que vaya a vivir a este lugar. Y este lugar va a conocer a esta gente grande. Y empieza como a meterse en un grupo de gente grande. Toda gente vieja. Berijones viven acá. Y empieza como a relacionarse con este público. Y cosas extrañas empiezan a suceder. Esta gente empieza como a acercarse demasiado a ella. Con muchas intenciones. Ella se relaciona con el jefe. Sería como el director de lo que es esta ballet. Que está yendo ella. Tiene una amiga también. Que es la única persona joven que tiene cerca a ella. Y cosas que pasan. Esto es una precuela del bebé Rosemary. Como verán. Tiene sus momentos de terror. Es una película que respeta un poco ese estilo que tenía esa peli. Un clásico del cine. De Polanski. Que es más que nada el terror que no ves. La suspensión de credibilidad. De decir, bueno, esto está pasando pero no lo puedes ver. Y te está dando miedo. Te da un poco de cringe. Un poco de dolor. Ver lo que pasa a esta protagonista. A esta mujer. Sola. Porque es una chica sola. Tanto Julia Gardner como el personaje de Rosemary. En la original. Mujeres solas en un mundo. Donde las manipulan. Y las utilizan para un medio. Ustedes ya saben cuál es. Si ustedes vienen con el bebé Rosemary. Sabrán para qué lo hacen. Y cuál es lo que está detrás de este grupo de gente vieja. Que está a la vuelta de ella. No voy a espolear acá. Sí les voy a decir que la película me gustó. Me parece que es una sólida película. Increíble. Yo la verdad esperaba que fuera un robo esta peli. A mí me gusta la original. No soy tremendamente fanático. Es parte de las joyas de aquel momento de los 70. Iniciático del terror serio. Para que los cinéfilos de buen gusto digan. Uy el terror. Hay buenas películas de terror. Cuidado. La película me gustó. El final es sorpresivo. Aunque va en contra un poco de la cronología de eventos de Rosemary Baby. Porque el personaje de esta chica. En la original. La conoce Rosemary. Se la cruza en el lavadero abajo del edificio este. Y acá no pasa. Entonces hay como un cambio con algunos temas. Pero si a ustedes les gustó la original. Vean tranquilo esta. Yo lo único que les digo que. Primero. Algunos efectos visuales por ahí no están bien. Algunos efectos visuales acá no están bien. Pero la película repite algunos patrones de la original. Entonces por ahí no se ve como algo novedoso. Para alguien que no vio Rosemary Baby. Que yo los insto a que la vayan a ver. Por ahí va a parecer un poquito repetitiva. O va a parecer original. Pero a mí me gustó. Y Julia Garner se carga al hombro de la película. Actúa muy pero muy bien esta chica. Acá sí veo por qué Hollywood le está dando bastante trabajo. También está Diane Weist. Que hace el rol de Minnie Casterbet. Que es un personaje importante. Saben que es la vieja mala. Un poquito sobreactuada. Para mi gusto. Pero más allá de eso la película está bien. Tiene un final sangriento. Está bien la peli. Da un poquito de tristeza lo que pasa. Pero bueno. Mi calificación para Apartment 7A. Ahí le voy a poner por acá. Ahí les voy a colocar por acá nomás. Son 7 puntos. Buena película. Medianamente recomendada para esta época. De terror. Vamos a seguir por acá. Continuamos. Siguiente. Vamos a buscar la siguiente acá. Siguiente película. Esta se llama Bodies, Bodies, Bodies. Esto es una comedia. Esto no es una película tal cual de terror. Es una comedia de Woodenint. ¿Quién lo hizo? Es una película de saber quién es el asesino. Y tiene un ángulo diferente. Esta película me hizo reír muchísimo. Me gustó mucho. Esto es de hace unos años atrás esta peli. Está Pete Davidson acá. Está la chica esta del acólito. Actuando bien, por cierto. Eso es lo más curioso de todo esto. Está María Bacalova de Borat también. Es un elenco bien extraño. Está Lee Pace, que fue Ronald el acusador en Guardián de la Galaxia. Bueno, es un elenco bien extraño. Y es una película muy entretenida porque es una comedia que parodia un poco las correcciones políticas de hoy en día. Usando un poquito de sangre. Un poquito de asesinatos de por medio. Está muy bien la peli. Está muy entretenida. A mí me entretuvo muchísimo la peli. Acá realmente actúa bien esta chica, la protagonista. Le voy a contar algo más acá. Un detalle técnico de esto. Le voy a contar algo de un detalle técnico. Bueno, ahí les conté. Es de A24 la peli. Está producida por A24. Esto. Y tiene... Amandla Steinberg. Ahí está justo esta chica que se puso a hacer diss track en cuanto a la gente racista y todo. Esta película habla un poco de esto. Un poco de... Ah, no podés decir esto. Uy, no podés hacer esto. Uy, te acercaste a mí. Respetá mi espacio físico. Ay, no. No sé. Toxicidad masculina. Hay de todo acá. De todo. Pero lo toman en gracia. Es una comedia. Y eso me gusta a mí. Y eso es que a mí no me gustan algunas de estas cosas que generalmente te quieren imponer del lado de Hollywood. Pero acá lo toman a la joda. Es una parodia. Está muy bien. Y la estrella de la película, y no la habían nombrado hasta acá, se llama Rachel Zenot. Que es el rol de Alice. Que la ven justo en el póster. La primera que aparece acá. Si vean en el centro el póster. Es como una podcaster. Es una chica que tiene un podcast. Es como que hace transmisiones por YouTube, creo. Por TikTok. Es súper un influencer. Es un cabrón. Es bueno. En esta peli. No les voy a contar nada. Porque tiene un giro. Es súper absurdo. Porque acá van a decir. Uy, ¿quién es el asesino acá? Porque van pasando cosas, ¿no? La película me gustó mucho. Yo les digo esto. Si ustedes la vieron. Les la recomiendo. Mi calificación para esta peli. Es un 7 puntos también. Es una buena película. Es una buena peli. Recomendada. Para los que odiamos todas estas boludeces de internet. Bueno, idea. The Piper. Esta es una versión moderna del fantasma de Hamelin. Sí. Esta la vi a través de Amazon Prime Video. Lo único que tiene llamativo esta película. Es que apareció por última vez. Fue una de las últimas actuaciones de Julian Sands. Que supo ser Warlock el brujo. En aquellas películas muy buenas de terror. Hace mucho tiempo estaba Richard Grant. Bueno, hizo dos películas en aquel momento. Julian Sands. Creo que era un actor alemán. Después hubo una tercera donde ya no estaba él. Era Bruce Payne. Que lo habían recasteado. Después más adelante este actor estuvo en Smallville. Y otros proyectos también. Películas de terror. De acción también. Esta es la del fantasma de Hamelin. Una película moderna. Y en sí la estructura no está mal de la peli. Se toma en serio la película. No es una película como absurda. Está bien. Aunque me parece que los efectos visuales no están bien. Y justamente. Algo que no me gustó a mí. Es la actuación de Julian Sands. Una tristeza. En vez de un actor decente. Está muy sobreactuada. Como el director de una orquesta. Porque la protagonista es una mujer que está tocando. Una flauta. Y hay una orquesta. Y el director de orquesta es este tipo. Es súper exigente. Muy gritón. Es una versión deformada de J.K. Simmons de Whiplash. Pero es mal. Súper sobreactuado. La peli está ok. Hay cosas también. Es medianamente pasable. Es una película de streaming claramente. Para mí. Mi calificación. Lo voy a poner por acá. Un 6 puntos. Pasable. Pasable. Apenas está bien. Los efectos visuales no están tan mal. Pandorum. Esa es la película más vieja incluso. Acá está Angie Trauer. Que supo ser Faora en Man of Steel de Zack Snyder. Que fue el único papel destacable de tú. Y esta película. Pandorum. Te lo voy a contar bien de algo de esto. Porque esta es una película de hace unos años. Esta la vi también a través de Amazon Prime Video. Aunque esto salió en cine. En 2009. Me retrotraigo a 2009. Una película de monstruos. De despacio. Que es muy raro. Porque la peli. Acá te escuchan. Estaba revisando. Estaba revisando un poco el elenco. Lo tenemos a Dennis Quaid. Dennis Quaid está acá. Uno de los protagonistas. Está Ben Foster. Es un buen actor. Angie Trauer. Como le dije recién. Norman Reedus. Tiene un rol acá breve. Y nada. ¿De qué trata esto? Es una película de una hora y 48. Más o menos. Dos miembros de la tripulación de una nave espacial. Tras despertarse en sus cámaras de hibernación sin recordar nada. Descubren el terrible misterio que rodea la desaparición del resto de la tripulación y los pasajeros. Es una película que salió en el 2009. Es de Christian Alvart. La peli en sí. Me parece que estuvo bien. Es de tantas películas que se parece un poco a este híbrido entre Even Horizon y Alien. Que cambiaron mucho lo que era la industria del cine en aquel momento. Alien especialmente de Ridley Scott. Cambió mucho y hubo un montón de copias. Esta película más que nada es ya la época moderna. Esto dicen los productores de Resident Evil. El póster. Está bien la peli. Más que nada el de los efectos visuales. Los criaturas que aparecen acá. Que hay unas criaturas al final. Están muy bien hechas. Los efectos visuales están muy bien. Es violenta la película. Es sangrienta. Eso sí. Hay como una discrepancia muy extraña en el diseño de producción. Ustedes ven el resto de la película. Y cómo Alvart, el director, coloca la cámara en estos lugares. Donde está la sala de mandos. La gente está en los cubos estos de hibernación. De cronogenización más que nada. Para ver la falta de dinero. Parece una película muy barata desde ese punto. Es como muy pequeña la película. Muy chiquita. En ámbitos cerrados. Es muy chiquitito todo. Se ve muy barato la peli por momentos. Pero después la parte... Cuando hay más que nada escenas de acción y esto. Las criaturas que atacan. Está bastante bien la peli. Pero me dio la impresión como que es un poquito... No sé. Ahí. Quedó apenas. Pero tiene sus momentos así que por ahí les puede gustar. Está en Jethrawe. Da muy bien en escena, obviamente. Pero bueno. Qué sé yo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si les gusta. Si lo han visto. Me pueden comentar en los... Justamente en los comentarios. Pero bueno. Para mí un 6 puntos. Pasable. Pasable. Como verán hasta acá son películas que me han parecido... De alguna forma decente y todo lo más. Vamos a sacar el 6 y este de acá. Vamos a hacer estos por acá. Black Phone. Esta peli fue exitosa. Salió en 2022. Recién la vi hace poquito tiempo. Con Ethan Hawke. Le voy a contar algo de esto. Está inspirado en un relato corto que salió hace mucho tiempo. Le voy a contar algo de esta película. Por cierto va a tener una secuela. Black Phone. Ahí le voy a contar algo de esto. Bueno. Ethan Hawke hace de villano acá. Es el enmascarado que ven ahí. El teléfono negro. 2021 en realidad. Justo en la época de... Ya pandemia que ya estaba terminando. 1 hora y 42. Es de Universal Pictures. Estoy fijándome acá. La sinopsis nos dice que... Un homicida sádico y enmascarado mantiene a Fini. Un niño de 13 años. Secuestrado en un sótano. Sótano, perdón. Incomunicado. A través de un teléfono averiado que hay en la pared. Fini se comunica con otras víctimas del criminal. Quienes quieren ayudarlo. Estas víctimas no están vivas. Se comunican con fantasmas. Es el gran... Punto vendedor de la peli. De eso se trata la película. Es una película... No es de terror tampoco. Es una película... Es como una mezcla de prisioneros. De Les Miralub. Con un poquito de secuestro de chicos. De eso se trata la película. No es una película de terror. No es terror esto. Y ahí le voy a buscar esto. Es de Scott Derrickson. Que justamente sí había hecho películas de terror antes. Hizo Doctor Strange. Deliver Us from Evil. Sinister. Ha colaborado con VHS. Con la antología de terror. Tiene bastantes películas del género. Pero no es una película de terror Black Phone. Tiene un costado como fantástico. Como de fantasía. Muy similar a Stephen King esto. Tiene muchas similitudes de Stephen King. Es de Joey Hill. El cuento original. La película recaudó bien. Le fue bastante bien en taquilla. Y tiene mucho más que nada el protagonismo de estos chicos. Hay muchos chicos acá. Es como que hay la hermanita de este niño que secuestra. Ethan Hawke es la que busca a su hermano. Y por cierto. Y esto estaba recordando. En sí. El mayor villano de la película. No es Ethan Hawke. Que es el enmascarado. Esto lo tienen que saber. Es el padre de los chicos. Es el padre del secuestrado. Y de la hermana. Es un violento. Es desagradable. Te da asco verlo. Porque es violento. Es malo. Es un tipo abusivo con los chicos. Es el mayor villano de la película. El padre. La película está bien. No me pareció una gran película. La verdad. No me pareció una gran película. Me parece que incluso el final era un poquito decepcionante para mi gusto. Un poquito que esperaba algo un poquito más creativo. Me parece. El costado sobrenatural acompaña la historia. Pero más que nada es una historia de secuestro de chicos. Es el tema de la película. Por lo tanto para mí mi calificación de esto. Son seis puntos. Está bien. La peli. Ethan Hawke es un trabajo decente. Es un buen actor. Pero me parece que no es acá el principal. O sea el punto de venta de la película es él. Pero no es lo que mueve la peli. La película la mueve más que nada. Este chico intenta escaparse. Como puede hablar con un chico. Una voz de un niño. Que no está más en este mundo. Y que lo está tratando de ayudar. Y está tratando de escapar. Y mientras lo busca. Y el padre es un violento. De eso se trata la peli. No es una película de terror para nada. Si ustedes le vendieron el video. Es una gran película. No es película de terror. Más que nada incómoda por lo que trata. Avanzamos. Bueno. Acá vamos a hacer un giro. The Exorcism. Esta peli es con Russell Crowe. Esto salió. ¿Cuándo salió esto? Creo que salió en 2023. Le voy a buscar algo acá. Acá se acabaron. Acá se acabaron las cosas buenas. Bueno. Esto fue el 2024. Esto fue a comienzos de año. Una hora y media. Anthony. Un actor. Que es Russell Crowe. Empieza a comportarse de manera extraña. Durante el rodaje de una película de terror. De exorcismo. Justo. Su hija. Con quien apenas trata. Empieza a preguntarse si su padre ha retomado las viejas adicciones. O está ocurriendo algo sobrenatural. Bueno. Si ustedes recuerdan. En el año pasado. 2023. Russell Crowe protagonizó The Pope Exorcist. El exorcista del papa. Que hablaba de un personaje de la vida real. Que fue el exorcista del Vaticano. Bueno. Entonces bueno. Como esa película tuvo buena repercusión. A mí la película me pareció regular. No es una película inmirable. Russell Crowe decidió hacer otra película más. De este estilo. Y acá un poco que. Es como que hace de sí mismo. Porque tal vez que este actor. Que es un buen actor. Que está devenido. Ya como que está aceptando estos roles de terror. Que tiene adicciones de alcoholismo. Y de algunas drogas. Que esto pasó en la vida real. Porque Russell Crowe va a tener muchas adicciones. En la época mala de él. Porque acuérdense. Cuando él gana el Oscar por Gladiator. Era un tipo muy díscolo. Un tipo malo. Se peleó con los paparazzi. Bueno. Es un héroe. El que le pega un paparazzi es un héroe. Pero se peleó con la gente. En general. Un tipo de mal hablar. Un tipo. De un muy buen trato. Era difícil para tratar Crowe. Casi en paralelo con su talento. Es un tremendo actor. Bueno. Acá ya lo vemos. Ya más viejo. Russell. Está más excedido de peso. Es un actor acá en la película. Que le cuesta encontrar trabajo. Tiene una mala relación con la hija. Y acepta este rol. En una película de exorcismo. Que casi como una referencia a William Fredkin. A la película de exorcismo. La clásica. Que en realidad. Esa era el exorcista. Este es el exorcismo. Es un robo el título. Lamentablemente le tengo que decir esto. La película es pésima. Pésima. Y eso que Russell Crowe. Es un genial actor. Es una porquería la película. Está mal dirigida. Especialmente está muy mal dirigida. Ahí le voy a contar algo más acá. Pero está muy mal hecha la película. Por ejemplo. En el elenco tenemos a Chloe Bailey. La hermana de la sirenita. Del dueto este Chloe y Hailey. Está en la película. Sam Worthington. Otrora figura de las películas más exitosas de la historia. Con Avatar. Que agarra estos papeles porque no le da más trabajo. Sale acá también un ratito. David High Pierce. Por ejemplo. Estamos leyendo acá el el elenco. Adam Goldberg. Samantha Mattis. Que también es una actriz conocida. Adrian Pazdar. Que fue. Otro hora fue. Nathan Petrelli. En Héroes. Bueno. Esta película me pareció horrenda. Está mal realizada. Los efectos visibles son una porquería. Russell Crowe no hace. No tiene ni ganas de estar vivo acá en esta película. Obviamente está presa de una posesión. Russell. Pero no se entiende nada la peli. No se entiende nada lo que pasa al final. Está mal editada. El montaje es una porquería como está editado. No se entiende qué pasó al final. Porque en un momento piensa. Ah. Pasó esto con él. Uy. Qué mal. Y después vuelve. Y el personaje. Y uno dice. Pero. ¿Qué pasó acá? Esta la dirige Joshua John Miller. Que. Estoy fijándome acá el currículum de este muchacho. Tiene la bruja adolescente en el 89. Y otras películas más que no conozco. Pero la cuestión es que. Yo les digo esto. Saltén. Se la esta peli. No tiene nada de terror. Es una película llena de cliché. El típico jumpscare. Mal dirigida. Un crimen dirigir mal a Russell Crowe. Bueno. Snyder en algún punto lo hizo. Bueno. Así que mi calificación para esto. Lo voy a poner por acá. Listo. Vamos a hacer esto por acá. Tres puntos. Un puntito por la decencia de tener a Russell Crowe acá. Pero la verdad el resto. Horrible. Vamos. Vamos para acá. Winnie the Pooh 2. Blood and Honey. Bueno. Esta es la. Voy a bajar un poquito la música. Pero no estoy mal de acá por aquí. Esta es la secuela de Winnie the Pooh. Blood and Honey. Que salió acá. Y tiene la crítica acá en el canal. Unas peores películas de ese año. Que tomaba el concepto de Winnie the Pooh. y de sus amigos Piglet y Tiger y todo lo demás. Y Christopher Robin. Y los adaptaba a una película de terror categoría R. Porque ya está libre de uso. Vos sos un cineasta. O que haces un corto. Puedes usar a Winnie the Pooh. Y nadie te puede hacer una demanda. No te puede hacer nadie demanda. Porque es un personaje de libre uso. Entonces. ¿Qué hicieron estos chantas? Porque todo lo que hacen estos cineastas chantas. Se escudan. Hoy cine independiente. Artista. Se escudan en esto para hacer basura. Para hacer todas las cosas truculentas. Porque tenemos el icono de los niños. Como Mickey. Que también está libre de uso. Hicieron el Moustrap. Porque se liberó un poco. Ahora es de libre utilización. El primer corto de Mickey Mouse. Que era el del barquito. No es el Mickey Mouse. Que ya conocemos. Es el primigenio. Y acá pasa lo mismo. Entonces. Todos estos cineastas de baja estopa. Dicen. Lo primero que vamos a hacer. Tenemos libre para usar Winnie Pooh. ¿Qué vamos a hacer? Una película de terror. Vamos a hacer que sea un asesino. Que sea un oso todo. Que va a vete y mate. Así son estas mierdas. Así les va a dar la mente a gente. Esta es la generación de Terrifier. Bueno. La cuestión con esto es que. La original fue muy mala. Es una pésima película. ¿Qué pasó acá? Salió otra secuela. Esto a comienzos de año. Ya de entrada les digo. La película no es buena. Pero en sí. Y esto hay que reconocérselo. Mejoró un poquito. La calidad de la película. Es decir. Se tomó un poco más el tiempo. De corregir los efectos visuales. Que es una película barata. Pero se ven mejor las criaturas. Tanto Winnie Pooh. Como el resto de los personajes. Que utilizan acá. Se ven mejor. Un poquito mejor. Tiene un gore. Bastante barato. Y en sí. Hasta incluso cómico. Los personajes se comportan. De una manera totalmente idiota. En la película. Y acá toma protagonismo. Christopher Robin. Y acá tiene un giro la peli. No lo voy a contar acá. Porque seguramente. La van a querer ver. Alguno se lo va a hacer ver. Algún tipo. Los quiere tomar el pelo. La va a hacer. ¡Uh! Miráte Winnie the Pooh 2. Está buenísimo. Y se van a tomar. Se me jodan de truñazo. Pero la película. Por lo menos decente. Mejora un poco. Lo que es los trajes. El maquillaje. Mejora un poquito. ¿Listo? Porque después de esto. Quieren hacer el Pooh Verso. Que son. Versiones de otras. Leyendas. De cuentos. De clásicos. ¿No? De esto. De Hans Christensen. Y todas estas. Versiones que. Van a tener sus películas de terror. Bambi. Peter Pan. Y otros personajes más. Y van a hacer un Pooh Verso. No sé si va a concretarse esto. Hay más chance que. Salga. Secret Wars. A que salga esto. Supuestamente va a haber una película. Más adelante. Donde van a juntar. Todas estas criaturas. Conocidas por los niños. Para hacer una película de terror. Con Avengers del terror. Nada. Nada. La verdad. Nada. Pero bueno. Voy a ponerle acá. Voy a reconocerle que mejoró un poquito. Y como mejoró un poquito. Le voy a poner. Un tres puntos. No es una gran película para nada. Pero por lo menos le reconozco que mejoró un poco. Un poco la historia. Tiene ese giro con Christopher Robin acá. Tiene un giro que. Que en algún punto está bien. Pero en sí. La película no es una gran peli tampoco. Yo no me atrevería a recomendársela a nadie. En fin. Bueno. Y esta es la última película del pack. Y esta es la película que más me gustó a mí. Se llama. Nocturne. O Nocturno. Esto es de Amazon Prime Video. Esto salió. Ahí les voy a contar la ficha técnica acá. Ya estamos en la parte final de este video. Como van. Hay varias películas de esto hablando. Esta película sí me gustó mucho. Esto es el 2020. Plena época de la pandemia. Y tiene de protagonista a Sidney Sweeney. Que es una de las actrices más populares del momento. Y seguramente va a trabajar. Va a seguir haciendo. Ahora en este momento está filmando como 20 películas. Tiene como 20 películas. Barbarella. Tiene que hacer 80 películas. Menos Black Cat va a hacer todo. Bueno. Después de Madame Web. Que fue un momento bajo de ella. Después empezó a hacer éxito la mina. Ya incursionó en el terror. Estuvo en serie. Acuérdense que estuvo también con Zendaya. En esta serie también. Para HBO. En Euphoria. Entonces tenemos acá de protagonista a Sidney Sweeney. Uno dice. ¿Es una buena actriz? Y esa es la gran duda que uno tenía. Si es una buena actriz. Si tiene talento o no. O solamente le dan trabajo por cómo se ve. Porque es obvio. Porque no está mal darle trabajo a gente que se vea bien en el cine. No está mal. Temas que también respondan con su talento. Que al fin y al cabo terminen mostrando que saben actuar. Saben interpretar personajes distintos. Tomar riesgos. Acerca de tanto algo. La cuestión de esta película me gustó bastante. Es un terror psicológico. Y esto me recuerda un poco a Black Swan. Al cisne negro de Darren Aronofsky. Tiene mucha conexión. No es un calco. Pero tiene conexiones. ¿De qué trata esto? Es una película de una hora y media. Cortita. Una joven y ambiciosa pianista. Eclipsada por su hermana gemela. Hace un pacto con el diablo para ocupar el lugar de su hermana. Esa es la sinopsis oficial. ¿Está? ¿Qué es lo curioso de esto? La gemela. No se parece nada. Es Madison Iceman. Que fue Saori en Caballero de Zodí con Sanseya. La película live action que tiene crítica acá en este canal. Una de las peores películas también del año. Esta es la gemela. No se parece nada a Sidney. No tiene nada que ver una con la otra. Nada que ver. Está Julia Benz en la peli. Que es la mamá de ellas. También. Y estoy fijándome si hay alguien más que conoce. Bueno. ¿Cuál es el tema acá? Obviamente que es pianista. Las dos son pianistas. Pero Sidney es una chica que le cuesta. En cambio, su hermana es mucho más talentosa que ella. Tiene mucho más foco. Tiene una pareja estable. Le va bien. En cambio, ella es tímida. No le va bien. Es una chica apocada. Todo muy para adentro. Y claro, viene esta parte donde ella empieza a hacer como este trato. Porque encuentra un cuaderno. Encuentra un cuaderno. De una chica que anteriormente estaba en este conservatorio. De gente joven. Donde la chica que había interpretado una pieza musical. Termina muriendo. Una chica asiática. Y deja un cuaderno con unos dibujos que marcan unos pasos. A seguir. Y esto lo sigue Sidney. Que encuentra el cuaderno. Y va tocando el piano. Y empieza como a sentir cosas. Y empieza a cambiar su vida de a poco. Y empieza a salir su talento afuera. Y ahí empiezan a aparecer los celos con la hermana. Y ahí empieza un poco de todo. La película me gustó mucho. Es una muy buena película. Y acá demuestra a esta chica que tiene talento. Que vos podés decir. Bueno, le dan trabajo porque se ve bien. Porque es una chica linda. Sí. Pero esta película está bien dirigida. Ya les voy a contar quién dirigió esto. Sue Quirkle. Quirkle dirigió. Esta peli. Es una directora. Estoy fijándome acá. Y esta película es justamente en el 2020. Ya había revisado esto. Y es una película. Ya les voy a contar algo más de acá. Que tiene más que nada puntos de drama. Es una película dramática. Porque nos muestra a ella. A Sidney. Lidiando con este tema de la propia personalidad. Y cómo va rivalizando con su propia hermana. Por este tema. Y utilizando un poco su sex appeal. Que acá no hay. Ya están pensando lo que están pensando. No hay algo así muy erótico. Pero hay un momento que. Viste. Decir. Ah. Se aprovecha que bueno. Es linda. Pero es como que. Hay disputas con la hermana por ese tema también. A un punto. ¿No? Pero la película me gustó. Y me parece que está bien hecha. Y tiene un final. Ambiguo. Tiene un final medio ambiguo. Les voy a mostrar algo acá. Es un poco acá. Esta parte. Les voy a mostrar esto acá. Porque. Saltando un poquito. Saltando un poquito. Spoilers acá. Esta parte de spoilers. Saltando un poco al final. Ella queda al final. Para tocar la pieza musical. En la obra esta. Al final de año. Es como que se gana su lugar al final. Porque la hermana queda afuera. Porque se lesiona. Hay un montón de cosas súper truculentas que pasan en el final. Que son un poco ambiguas. Peleas. Porque la hermana supone que piensa que le robó el novio. Y en realidad no pasó eso. Hay un montón de cosas así medio extrañas. También ella como se. Sidney como se quiere como levantar al profesor. El profesor le estaba diciendo como cosas medio raras. También un momento. Como que te da a entender por momentos que el profesor le está hablando de algo que pasó hace muchas décadas atrás con un tipo que para acceder al talento y liberarse un poco para afuera, ser un poco más libre, vendió su alma al diablo. Y te da a entender la película con que este profesor tiene algo que ver con eso. Y ella como en un momento le da un beso y dice no, no, yo no buscaba nada con vos. Y es como que hay un momento que empieza como de crisis para ella también. La presión. Le está haciendo como daño también a ella. Y llega la parte final. Y hay un punto donde ella está como subiendo acá una escalera. Como la ascensión. Ahí vemos como una luz, como un sol. Que es entregarse en cuerpo y alma a esta presencia misteriosa. Y tenemos un final ambiguo que yo creo que esto termina con la muerte de ella. Porque acá te dan a entender que ella se tira desde el techo del conservatorio y cae como clavada como una estatua que está afuera, en la entrada. Y la gente pasa, yo me estoy acordando de esto en vivo, la gente pasa al lado de ella y nadie lo ve. No la tiene en cuenta nadie. Nadie dice che hay una chica sangrando y muerta ahí clavada. No le da bola a la gente. Es como el pecado mayor. Porque una chica que buscaba el reconocimiento de todo porque ella a su vez en su mente está pensando que la gente le está aplaudiendo. Porque ella termina la obra, termina de tocar el piano. Es una chica talentosa. Te muestra que es talentosa ella. Pero que no llegaba a la gente. No podía porque la gente no la tenía en cuenta. Y al final, como está toda vestida de gala, un traje muy bonito, un vestido muy bonito. La gente está aplaudiéndola de pie. Bravo, bravo. Y ella está tocando y llorando porque está toda emocionada. Y en un momento siente la presión y vuelve, va y viene. En su mente ella piensa que le fue bien. Pero en la realidad vemos que este sacrificio llegó a tirarse. Que es lo que le pasa a la chica, a la asiática, al comienzo de la película. Que se mata. Porque llega una locura. Es una película que me gustó mucho. Y tiene muchos contactos donde Black Swan, con el cisne negro de Natalie Portman. Que es una tremenda película. Vincent Cassie, la cuenta de Winona Ryder. Es una enorme película, el cisne negro. Y habla un poco del talento. ¿Qué tenés que hacer para ser talentoso en la vida? ¿Te tenés que entregar al demonio? ¿Qué tenés que hacer? ¿Cómo hacés si no te dan pelota? ¿Cómo llegás a un público amplio que te vean? Que te reconozcan. Que tengan respeto, que tengan cariño. Es una chica que no tiene cariño de la familia. No tiene cariño de nadie. Es una chica solitaria. Increíble, ¿no? Bueno, eso es lo de la película. Me gustó mucho la película. La verdad me gustó. Es una pequeña película, chiquitita. Pasó medio desapercibida. Está en el 2020, está en el streaming, dando vueltas por ahí. Y como este año que salió Inmaculate. Esta película que se hace de una monja joven. Que va a un convento en Italia. Tiene como esas cosas llamativas esta chica. Que es como que toma proyectos que me parece que muestran que sabe actuar. Veremos si en el futuro lo sigue haciendo. O explota más que nada su imagen. Que no está mal. Pero me parece que te das cuenta que tiene con qué. Tiene con qué. Y me parece que Hunter Schaffer. Y ellos tienen más talento que Zendaya. Polémico. De las que salieron de Euphoria. Para mí tiene más talento. Vamos a pasar acá. Vamos a sacar esto acá. Y vamos a pasar a la calificación final de esta película. Vamos a sacar esto acá. Mi calificación para Nocturne o Nocturno. Voy a poner un puntito más. Porque la verdad la película me gustó. Y creo que es la mejor actuación de Cine y Cine que he visto hasta acá. Es un 8 puntos. Una muy buena película. Es una película entre comillas de terror. Más terror psicológico otra cosa. No es de monstruo. Hay muchas tomas muy buenas acá. Por cierto, antes de terminar. Hay muchas tomas de la cámara. Está muy bien utilizada acá. Pasillos largos. Situaciones que no se entiende. Luces. Fotografía misteriosa. Toma panorámica. Personaje centrado como un centro de la escena. Al fondo de un pasillo se ve algo. Y en el momento está y no está. Ese tipo de película juega un poco con tu mente. ¿Y qué es lo real? ¿Y qué es lo ficticio? Recomendable. Se la recomiendo. Listo. Hemos terminado acá. Vamos a subir acá un poquito la música. Como siempre. Like o me gusta si te gustó este video. Si es la primera vez que estás viendo este canal. Te invito a te suscribas y actives la campana. Para no perder ningún contenido. Donación a través de Paypal. Mercado Pago. Podés buscarme como Remigod. Super Sticker. Podés hacer también. Vale cualquier cosa. Acá vale cualquier lo que vos puedas aportar al canal. Ayuda muchísimo. Viendo el video completo. Recomendando el canal. Compartiéndolo. Si querés el video también. Podés comentarlo conmigo en el chat en vivo. Acá a la derecha va a haber un chat en vivo. Voy a estar comentando con usted. Todas estas películas. Como verdad no hice muchos spoilers. Así que es más que nada para que las busquen. Y si no quieren no las busquen tampoco. Comentar acá abajo también la caja de comentarios. Sugerencias, dudas, quejas, pedidos y etc. Y ya no me queda mucho más que agregar. Como siempre digo. Este es un pequeño especial de películas de terror. Va a venir algo más en estas horas. No les voy a adelantar qué. Acuérdense que hay shorts también en el canal. La pestaña de comunidad también anuncio. Los proyectos van saliendo del canal. Así que bueno. Nos estamos viendo la próxima. Vamos a subir más la música todavía. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Se despide Ramiud. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.